Agustín I de Iturbide Fue un emperador durante casi un año Hasta que lo derrocaron por Santana y otros Que no les agradaba la idea de un imperio en México Y Iturbide se fue exiliado y luego regresó para que lo fusilaran Y bueno, aquí comienza esta vera historia Aquí en 007 Nivideos tu mejor opción Gracias por preferirnos, cada día somos más Y tú eres nuestra estrella, mis estrellas No únicamente España o el Reino Unido cuentan con una familia real México también tiene la suya Solo que en este caso la familia imperial vive en el exilio Además no es considerada como tal Ante la inexistencia del trono mexicano Pero en Europa son tratados por la nobleza del viejo continente Como los legítimos herederos de la dinastía mexicana de Iturbide Sí, Agustín I de Iturbide Sí, ese que se declaró emperador Pero solo duró menos de un año como emperador Se trata de la familia Godsen Iturbide Franceschi Encabezada actualmente por el príncipe imperial Maximiliano Descendiente directo de Agustín de Iturbide Primer emperador mexicano y consumador de la independencia de México Maximiliano o Maximilie von Goldsen Iturbide Está casado con María Ana de Franceschi Quien desciende de una línea de nobleza croata y veneciana Tienen dos hijos nacidos en Australia Fernando, quien sería el segundo en línea de sucesión al trono imperial Y Emanuela, nacida en 1998 Perth, Australia Localidad que cuenta con poco más de un millón y medio de habitantes En su mayoría inmigrantes Es la ciudad que alberga a los Godsen Iturbide Franceschi Maximiliano es empresario Gusta de practicar deportes como la equitación y el esquí Y participa en competencias de yates Su hijo mayor, el príncipe Fernando Leopoldo Fue educado en el exclusivo y prestigioso instituto suizo Le Rossi Está interesado en la historia mexicana Y estudia actualmente administración gubernamental En la universidad de Georgetown En la actualidad no existen registros sobre declaraciones relacionadas con México Que haya realizado algún integrante de la familia imperial Un diario prestigioso buscó a Maximilien y a Fernando para entrevistarlos Pero hasta el cierre de dicha edición No se recibió respuesta por parte de los Godsen Iturbide Don Maximiliano es el indiscutible jefe de la Casa Imperial de México Y es heredero al trono Tanto por parte de la tradición Iturbide como por la Amsburgo Él ha sido la cabeza de la Casa Imperial De cerca de 50 años Y es necesario aclarar Que no está interesado en desempeñar algún papel político en México Explicó el investigador Enrique Sada Quien es cercano a los Godsen Iturbide En México la monarquía no existe Y la constitución establece en el artículo 12 Que en el territorio mexicano No se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios Ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país Por lo que en caso de los Godsen Iturbide A Riven a México No se les reconocerían sus títulos nobiliarios Sin embargo La inexistencia de la monarquía En México No fue obstáculo Para que en el año 2011 Maximiliano Godsen Iturbide Fuera recibido en el Palacio Apostólico del Vaticano Como el legítimo heredero al trono de México Por Joseph Ranzinger Entonces Papa Conocido como Benedicto XVI Al menos tres acontecimientos trágicos han marcado a la dinastía Iturbide El fusilamiento de Agustín I en Padilla Tamaulipas Tras su exilio y posterior retorno a México La ejecución del emperador Maximiliano de Habsburgo Así como la muerte de María Josefa Sofía de Iturbide Y Micos de Torradaza Abuela del actual príncipe imperial En un campo de concentración comunista En marzo de 1823 Agustín de Iturbide Abdicó al trono de México Y se exilió en Italia En México fue declarado traidor Y fuera de la ley por el Congreso Se dictaminó que si volvía al país Se le debía fusilar inmediatamente Decreto que exhibía el temor de que el antiguo emperador retornara del exilio Ignorando el decreto proclamado en su contra Iturbide desembarcó junto con su familia A México Para prevenir al gobierno sobre los planes de España Para reconquistar el país Desembarcó en Soto la Marina El 15 de julio de 1824 Ahí fue inmediatamente arrestado Y Iturbide recuerda lo que te habían dicho Fue arrestado por Felipe de la Garza Y el Congreso local Por votación casi unánime Dos diputados se opusieron Pero la mayoría votó a favor Y lo condenó a muerte por fusilamiento Fusilaron a Iturbide Agustín de Iturbide Fue fusilado en Padilla, Tamaulipas El 19 de julio de 1824 Dijo No soy un traidor No Fueron las últimas palabras que pronunció Estados Unidos A diferencia de Inglaterra Y el resto de América No celebraron la obra y el genio del libertador de México La vieron con temor y desafecto Iturbide le recordaba a Napoleón En todos los sentidos Según se desprende de las conversaciones Entre Thomas Jefferson Y el presidente James Monroe Pues sabían que un hombre así Ya como primer jefe, regente o emperador Sería no solo un estorbo Para los planes expansionistas Que tenía sobre México y Cuba Aseguró historiador Enrique Sada Sobre la caída del primer emperador mexicano La nieta de Agustín de Iturbide María Josefa Se convirtió en cabeza de la Casa Imperial de México En 1925 Tras el fallecimiento de su tío También de nombre Agustín De acuerdo con el ya fallecido historiador español Juan Balanzo Quien siguió la historia de la monarquía mexicana Doña María era muy modesta Piadosa Y nunca buscó desempeñar papel político alguno Se casó en dos ocasiones Y tuvo dos hijas Su primer matrimonio fue en Hungría El 12 de marzo de 1908 Con el varón Johan Nepomuk Tung Capitán de caballería del ejército imperial Austro-húngaro De este matrimonio nacieron dos hijas María Ana Tung y Iturbide Que permaneció soltera Y María Gisela Tung y Iturbide Quien se casó en primeras nupcias en 1940 Con el conde Gustavo Adolce von Goldsen Y en segundas Con Octavio Estefano de la Porta En 1959 Total María Gisela Fue madre del conde Maximiliano Goldsen de Iturbide Actual heredero Al trono mexicano Al terminar la segunda guerra mundial Fue internado en un campo de concentración rumano Junto con su segundo esposo Charles de Garriera Acusado de monárquicos y enemigos del pueblo Su heredero Según su testamento Y con el consentimiento de sus dos hijas Fue su único nieto Maximiliano von Goldsen Y Iturbide México cuenta con varios compatriotas Que nacieron con sangre azul Pues sus antepasados se enlazaron con nobles de diversos países Y por ello algunos son herederos al trono O tienen derecho a un título dinástico La escritora Elena Poniatowska De ascendencia polaca Aunque nació en Francia Adquirió la nacionalidad mexicana en 1969 Al nacer adquirió el título de princesa Debido a que su padre fue el príncipe Jan Siolek Poniatowski Quien descendía de la familia Del último rey de Polonia Estanislao II Poniatowski En la década de 1940 Los Poniatowski llegaron a la Ciudad de México A esta familia de linaje real Pertenece Kitsianin Poniatowska Sobrina de Elena Quien también se dedica a la literatura Durante los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010 Realizados en Vancouver, Canadá Participó compitiendo por México en el deporte de esquí Un príncipe llamado Hubertus Rudolf von Furstenberg von Honenlohe von Langerburg Descendiente de la familia real de Furstenberg Un antiguo principado ubicado en la actual Alemania La mexicana Genoveva Casanova De profesión modelo Se casó con el conde de Salvatierra Cayetano Martínez de Irujo Hijo de la duquesa de Alba Dos años duró el matrimonio Que la convirtió en condesa de Salvatierra Tiempo en que tuvo dos hijos Uno por año Si bien Maximilien Golsen y Turbide Heredero del trono mexicano No tiene pretensiones de buscar el poder Existen aquí diversos grupos Que buscan la restauración pacífica de la monarquía En redes sociales Se puede encontrar al grupo Llamado Yo apoyo el regreso de la monarquía en México Viva el tercer imperio mexicano O también al partido monárquico mexicano Puedes creerlo Apoyamos el regreso de la monarquía a México Con don Maximiliano von Golsen y Turbide Actual portador y protector de la casa imperial mexicana Y príncipe imperial de México En este sitio estamos en favor de la monarquía Y de la casa de Turbide como única y legítima casa real Que puede aspirar al trono de México Afirman en un sitio de internet Con más de 5.000 seguidores Puedes creerlo Con el regreso de los emperadores Se instauraría la monarquía constitucional Y México poseería la única monarquía del continente Y tendría un sistema de gobierno muy parecido Al del Reino Unido España, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica, Mónaco, Luxemburgo Y liste en Facebook y Twitter Se pide presionar al gobierno Para que sean trasladados los cuerpos de la familia imperial y Turbide Y sus descendientes a territorio nacional Y los restos mortales del emperador Maximiliano Y la emperatriz Carlota Para rendirle los honores merecidos Como parte importante de la historia mexicana Yo soy Ernie Y espero que les haya gustado esta historia Que muchos no la creerían Pero sí México tiene su emperador Y de este video surge una pregunta Si a ti te hubiese gustado Que México hubiese sido una monarquía Y no una república Dale like Y si no Dale like Y una vez más Gracias por preferirnos